El rey Juan Carlos no tiene ni tendrá paz hasta el último día de su vida, así parece anunciarlo todo lo que rodea al emérito y lo que le espera. Ya a esta altura del año no quedan dudas de que la última etapa del rey de Juan Carlos ha sido la más caótica y justamente la serie El Emérito sacará a la luz el proyecto que Mediaset España se rodará en 2021 y producirá en colaboración con Mandarina Producciones, el rey Juan Carlos prefiere no vivir para verlo. Como si al libro de Pilar Eire, yo, el rey, le faltará algo, ahora el rey Juan Carlos deberá saber de la existencia de la ficción centrada en su figura siempre mediática. Se retratará sin filtros al rey Juan Carlos durante los últimos años en los que representó al Estado, no ajeno a un entorno de una post-crisis económica iniciada mientras él se iba de casa. Por si fuera poco y para confirmar que el rey Juan Carlos es la realeza del año paralelamente a esta producción, el grupo Mediaset prepara un documental en colaboración con Unicorn Content. El documental del rey Juan Carlos constará de seis entregas y será peor que el primero, abordará en profundidad la vida personal, emocional y política desde su niñez hasta nuestros días. Lo que hace temblar desde el exilio al rey Juan Carlos es el acceso a las imágenes de archivo y entrevistas a personas de su círculo más cercano a las que ha accedido Mediaset. Si el año 2020 fue difícil, 2021 puede ser... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!